El saludo de Abel González, un periodista de 50 años de experiencia. Y aparezco en este tipo de comunicación alrededor de hechos de una singularísima trascendencia, como por ejemplo el caso del partido entre el Barcelona y el Paris Saint Germain. De muchas maneras o de alguna manera mueven distintas aristas, hay distintas vertientes alrededor de un tema tan singular como este. El primero de ellos es el arbitraje. El arbitraje pareció un arbitraje mañoso. Sin embargo, el arbitraje europeo hoy en día de alguna manera castiga el fútbol ultradefensivo. Los equipos ultradefensivos son a los que más le expulsan gente y a los que más penaltis le pitan, porque cualquier roce puede confundir al árbitro. Y en el fútbol como en el boxeo, en el boxeo el boxeador que ataca regularmente lleva un punto sobre el boxeador que se defiende y contragolpea. El ataque siempre tiene un significado a favor de quien lo hace, de quien lo efectúa. La segunda fase de un análisis sobre un fenómeno no épico como el de ese partido está en las apuestas. El mundo debe saber que alrededor del fútbol y de todos los deportes se mueven cientos de miles de millones de euros y dólares, y de pesos y todas las denominaciones de monedas del mundo. Nunca descarten la posibilidad hoy en día de que los arbitrajes puedan tener de alguna manera cierto direccionamiento para favorecer algún lado de las apuestas. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de apuestas que hubo, la poca cantidad de gente que ganó, porque yo pienso que aquí ganó la casa, la ganó porque nadie podría imaginarse un resultado de ese tamaño. La tercera faceta es indiscutiblemente la combinación de talentos, la combinación de atributos que hay en cada jugador del Barcelona. Hay especialistas en tiros libres, cabeceadores, contragolpeadores los hay también, y las combinaciones de conjuntos que se manejan que son relampagueantes. Este resultado no nos debe sorprender del todo, y mucho menos atribuirle a un amaño del árbitro para favorecer al Barcelona. Aun cuando no descarto nunca la posibilidad de que en estos negocios del fútbol del mundo, pues es mucho más rentable que el Barcelona esté en la Champions que cualquier otro equipo. Como en el Barcelona, el Madrid o el Bayern de Múnich, que son los equipos taguilleros. Consideraciones a tener en cuenta, el castigo muy sutil que se le aplica a los equipos que manejan el sistema del francotirador. Diez atrás y uno adelante que puede escaparse en velocidad, o dos que arrancan por las puntas, sorprendiendo a manera de puñalada por la espalda. Entonces ese tipo de consideración yo nunca lo descarto, y sobre todo en el arbitraje alemán. Y además, repito, no puedo tampoco soslayar la combinación de factores que hay desde el punto de vista de atributos de los jugadores. Podemos soslayar nunca el talento, la capacidad ofensiva, y la capacidad de recuperar la pelota a través de la velocidad y el achicamiento de los espacios. Qué manera de jugar, qué manera de manejar las variantes, y de alguna manera la forma como debemos incorporar algunas sospechas, teniendo en cuenta la cantidad importante de dinero que se maneja alrededor de las apuestas. Es que nosotros tenemos muchas vainas que contar. Pero bastante. Bastantes vainas que contar. Esa encuerada tuya allá en San Tropez. Bueno, ahora no lo vamos a hablar porque todo. Pero sí, ya en un anecdotario. Esa encuerada tuya, como que él no. Llegamos de esa playa todos corronchos y todo el mundo desnudo ahí en esa playa. Niños viejos, señoritas, señoras, todo el mundo poniendo desnudos. Y nosotros con ropa. Y se presenta un guarda de esos de dos metros. Y con zapato de cuero. Y dice, si se quieren quedar aquí, se tienen que quitar toda la ropa. Si no se van a aquella playa, por allá, a cuatro kilómetros, allá sí que con ropa. Pero aquí es en cuero. Y me dice, Peláez, ¿qué hacemos? Toca. Aquella corronchada para uno quitarse ese pantalón y ese pantaloncillo ahí. Y quedaron en cuero. Nos quitamos esa playa y suave para el agua. Era tan inocente aquel entorno. En aquel entorno había una inocencia como la de Adán y Lleva. Es cierto. Entre otras cosas, porque evidentemente, psicológicamente, todo el mundo en cuero, la vaina pasa normal. El problema es que dos estén en cuero y los demás con ropa. Ahí sí se jodiste. No dejan a nadie con ropa. La idea era manejar aquel entorno con la inocencia, porque no permitían cámaras. Ahí no había nada morboso. No. Y no solamente eso. Sino que el tipo que estaba ahí en cuero tenía que pensar que estaba en cuero con todo el mundo en cuero y no pensaba en más nada. A un argentino se le paró la vaina y decía, y el hombre iba caminando por la playa con su hasta bandera puesta. Lo que pasa es que el tipo tenía siliconas en el tenis. Entonces, hay tipos exhibicionistas que se van a esas playas nudistas y entonces este carajo se ve que tenía silicona y parecía que llevara una horquetica. No era la horqueta, es la silicona que genera una rigidez, produce una cierta rigidez. Y además se promociona. Ay, claro, las pelas estaban con la mierda. Yo sí se veía que las muchachas se quedaban con la boca abierta. No podía caminar de ese tipo. Era una yaya más o menos adulta. El pasado en presente tiene miedo. Contaba aquí, Abel, aquel sueño mitológico que yo tuve en alguna oportunidad, cuando, recordando uno de los trabajos de Hércules, cuando Hércules, la diosa Juno le ordenó limpiar los establos de Ujías, que eran los establos más puercos que había en Grecia, porque por alguna razón del cielo, del Olimpo, los güeyes y las vacas que tenía Ujías no morían. Y entonces imagínate tú la cantidad de porquería que habría ahí de la defecación de todos los animales eso. Nadie lo podía limpiar. Entonces llamaron a Hércules y lo obligaron a hacer ese trabajo, de limpiar el establo. Hércules unió los dos ríos, el alfeo y el rimeo, y los hizo pasar por los establos. Y barrió toda la porquería que había ahí. El sueño mío fue que llegaba a Bogotá, a Soledad, un Hércules, y unía los dos arroyos, el platanal y el salado, y los hacía pasar por donde está toda la putrefacción que había ahí, con sejo, alcaldía y todo eso. Y quedaba limpio completamente. Ese es maravilloso. Un sueño jodido. Un sueño afín. Eso es literatura de alto vuelo. Sí, sí. No, no, no. Pepe se conoce inclusive hasta donde tiene las escrituras de todos los personajes. Pero que habla con una propiedad, Pepe. Pero es un historiador natural. Si la gente lo viera, la manera como gesticula. ¿Qué crees? Como si Hércules y tiembla cuando habla de Hércules. De Bahí no lo llamó Hércules. No, porque él no conoció al hijo de Hércules. Él no lo conoció.